La verdad es que todos los compañeros y todos estábamos deseando, el cuerpo técnico también estábamos deseando que llegara la primera victoria en casa, con el gol que encajamos y con la expulsión la verdad es que el partido se puso un poco complicado, pero como tú bien dices, con esa garra y a través del querer ganar y de no conformarnos con el empate ni con la derrota, pues hizo que el equipo pudiese llevar los tres puntos finalmente. Además, voy a vivir en casa que llega también con tu primera titularidad, no sé cómo te encontraste, ya en Barcelona dejaste buenos minutos, cómo te encontraste en este primer partido que te disputas en casa. Bien, la verdad es que me sentí bien, al final, bueno, somos una plantilla muy amplia, creo que todos vamos a tener nuestro momento y lo importante es pues que trabajar día a día y estar preparado para cuando lleguen minutos, sean quince, sea media hora, sea noventa minutos, pues estar preparado para dar lo máximo, ¿no? Yo creo que esa es la clave del final, conseguir los objetivos a largo plazo. ¿Cómo os planteáis ahora si este partido, el partido de Aragona o de esos equipos, ya vamos a estar arriba, pero que no ha empezado de la mejor manera? Bueno, sí, el Nasti creo que lleva una victoria, ¿no? Ha empezado un poco regular, pero al final es el Nasti y es en su campo, tiene jugadores de mucha calidad, el año pasado ya estuvieron muy cerca de conseguir el ascenso y prácticamente continúan la mayoría, es decir, que es un equipo muy peligroso, encima en su campo pues tienen muchas ganas de conseguir los puntos, entonces vamos a tener que trabajar mucho, que correr mucho y que hacer las cosas muy bien para poder sumar allí y nosotros pues iremos con la intención de llevarnos los tres puntos, claro. Por último, tú eres uno de esos jugadores que llega para dar a la plantilla esa experiencia en Primera Federación, el año pasado tuviste un gran protagonismo en el equipo en el que estabas, ¿cómo ves la categoría este año? ¿La ves muy diferente el año pasado? ¿La ves incluso más dura que el pasado año? Pues la verdad es que es similar, o sea, lo que se caracteriza a toda esta categoría es la igualdad, es la igualdad que hay, cualquier equipo te puede ganar, tú puedes ganar a cualquier equipo también y hay que trabajar muchísimo los partidos, básicamente porque se deciden por detalles, ¿no? Y eso sí me estoy, o sea, me recuerda al año pasado y nada, la verdad es que hay que seguir, evidentemente corregir errores que se van cometiendo en la jornada e ir mejorando para seguir ahí compitiendo.